¡Un, dos, tres, cuatro! Jugando a los disfraces Hola, Ellie. ¡Eh, mirad! Ellie lleva unos zapatos preciosos. ¡Hola, Pato! Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante. ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh, hola, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Hola, Valentina! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Ellie? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces Vaya, ese zapato es demasiado grande Y el sombrero también es demasiado grande Y los pantalones ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Ah, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! ¡Futado! ¡Zapatos Zapatos Sombrero Sombrero, pajarita, pantalones, pajarita, zapatos, sombrero, gafas de sol, gafas de sol. Pajarita, pajarita, lato, disfrazase, disfrazase. Pajarita, 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 pajar Un cumpleaños sorprendente. Vaya, vaya. Me parece que se acerca una celebración. ¡Ah! Seguro que están hablando sobre el cumpleaños de Pocoyo. ¡Hola, amigos! Trabajando juntos para la gran fiesta, ¿verdad? ¡Ah, ya veo! No podéis decidir cómo sorprender a Pocoyo. A ver, algo tendremos que hacer, ¿verdad? Eli tiene una idea. ¿Un rapto? ¡Ah! Es para sorprenderle. Pero, Eli, eso es un poco... ¡Ah, ah! ¡Un regalo! ¡Qué bien! ¡Maravilloso! ¿Qué está pasando? Ahora es el turno de Pato. ¡Wow! ¡Una tarta! ¡Ay! ¡Tiene un aspecto formidable, Pato! Están todos los sabores favoritos de Pocoyo, como frambuesa y frambuesa e incluso más frambuesa. ¡Ah! ¡Cuántos detalles! ¡Sí, señor Pocoyo! ¡Estará muy feliz! Creo que a Nina no le ha convencido mucho tu idea, Pato. ¡Veamos qué se le ha ocurrido a ella! ¡Hala! ¡Wow! ¡Es fantástico! Chicos, aquí viene Pocoyo. Aquí vengo. Hola, Pocoyo. ¿Cómo estás? Hola. Hoy es un día especial, ¿verdad? ¿Es Halloween? ¿El día del orgullo friki, tal vez? ¡Ah, ya sé! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¿Amigos? Pues no lo sé, la verdad. Hace un rato que no los he visto por aquí. Quizás Pato, Eli y Nina se han olvidado de que hoy es tu... ¡Cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pocoyo! ¡Ahora a celebrarlos todos juntos! ¡Eli! ¡Eli! Para mí... ¿Vais a empezar por el regalo, ¿verdad? ¿Podré ver lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Vamos, Pocoyo, ábrelo! ¡Qué emoción! Gracias. Un lápiz. ¿Lápiz? ¡Muy rico! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Me parece que Pato va a dar un breve discurso. Un discurso muy elevado, Pato. ¡Ay, ay! ¡Tachán! ¡Guau, Pocoyo! ¡Eso parece muy divertido! ¡Bien! ¡Ah! ¡Nom! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Azucatóváloj, sani! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Mirad, amigos! Pocoyo ha puesto todas vuestras ideas juntas. ¡Si es que sois un gran equipo! Sobre todo cuando no discutís tanto, claro. ¡Ahora todos juntos! ¡Bravo por los amigos que celebran juntos las fiestas de cumpleaños! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go, Pocoyo! La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah, un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? ¡Un regalo! ¡Ah, ya veo! ¡Estáis preparando una fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Un plato! ¡Plato! ¡Es un plato! ¡Un vaso! ¡Un vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Una vela! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡Globo! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Oh, oh! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El amarillo! Todo el mundo a buscar algo amarillo ¡Vamos allá! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! Veamos esas fotos Un patito de goma Un limón Y una regadera ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! Una flor amarilla ¡Perfecto! Un autobús amarillo ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda, si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hagamos una fiesta! ¡Incha los globos ya! ¡Eli nos trae la tarta! ¡Hoy vamos a bailar! Porque es tu cumpleaños, abramos los regalos ya ¡Globo! ¡Ana! ¡Ea! ¡Regalo! ¡Fiesta! Hagamos una fiesta, hincha los globos ya Eli nos trae la tarta, hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños, abramos los regalos ¡Ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sumbo yo! Piratas ¡Vaya! ¿Una bandera pirata? ¡Nuestros amigos están algo cambiados! Tienen un catalejo Pocoyo tiene un parche en el ojo Un mapa Y tienen un mapa ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Compra del tesoro! Son unos piratas buscando un tesoro ¡Pirañas! ¡Ah! ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyo Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Pocoyo ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla Entonces se subió a un barco Pero el barco se hundió Entonces se montó en un bote Y el bote se hundió también Por lo que empezó a nadar Y cuando llegó a la isla Llamó por teléfono a su amiga la hormiga Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla Por lo que la hormiga se subió al barco Pero el barco se hundió Entonces la hormiga se montó en un bote Y el bote se hundió también Por lo que la hormiga empezó a nadar Y cuando la hormiga llegó a la isla Construyeron un precioso castillo de arena Y se lo pasaron fenomenal Fin Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro Me parece que Pato ha visto algo Podéis decirle a Pocoyo ¿Qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves Pocoyo? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Una tienda de campaña naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Corre, de cero! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Bombayam! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyo! ¡No! 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 ¡Inf欸! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fiesta de la orquesta pelota. ¡Hola, chicos! ¿Qué vais a hacer hoy? Lo siento, lo siento. No quería interrumpir. ¡Claro! ¡Es la orquesta pelota! ¡Qué visita tan maravillosa! ¡Oh, vaya! ¿Fiesta? ¡Fiesta! ¿Fiesta? No sé, Pocoyo. Quizás van a usar la radio para poner música. ¡Pocoyo! 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 Pues no. No me dejéis solo. ¡Esperad! ¡Bienvenidos a Radio Mundo, Pocoyo! La orquesta pelota os ha invitado a su fiesta. Pero para encontrarla tendréis que descifrar primero unas claves. Seguiremos informando. ¡Buscar! No lo sé, Pato. Quizás la fiesta está ahí detrás. ¿Puedes asomarte y mirar? ¡Pato! ¡Oh, vaya! Última hora. Parece que Pato ha dado con la clave para encontrar la fiesta. ¡Pato! ¡Bravo! Habéis resuelto el primer acertijo. Hasta aquí el programa de hoy. Permanezcan atentos a su emisora. ¡Nota! ¡Es verdad, Pato! ¿Y tu nota musical? ¡Ahí, Pato! ¡Venga, Pato! ¡Que estamos yendo a una fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Así se hace. ¡Vaya ritmo, Cocoyó! ¡Venga, Eli! ¡Haznos bailar! ¡Y uno, dos, tres! ¡Eso es, Pato! ¡A mover las plumas! ¡Venga, Eli! ¡Habéis encontrado otra puerta! ¡Muy bien! ¡Ya estamos un poco más cerca de la fiesta! ¡Vaya! ¡Chicos! ¡Eh, chicos! ¿Oís eso? ¡Sí, es la pelota trompeta! La fiesta tiene que estar muy cerca. ¡Venga, tenemos que encontrarla! ¡Oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¿Fiesta? Pocoyo pregunta si tú sabes por dónde se va a la fiesta de la orquesta pelota. ¡Genial! ¿En qué direcciones? A mí tampoco me ha quedado muy claro. Pulpo, ¿estás seguro? A una fiesta solo se debería ir por un sitio. ¡Oh, vaya! ¡Está funcionando, Pocoyo! ¡Toca! ¡Sigue tocando! ¡Habéis descifrado la última clave! ¡Pocoyo! ¡Bravo por los amigos y bravo por las fiestas llenas de música y de ritmo! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bibla! ¡Pajaroro! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡El Aguafiestas! Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? Una radio Y globos Me pregunto qué estará tramando Pocoyo ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Una fiesta! ¡Fantástico! ¿Pero para quién es la fiesta, Pocoyo? Pocoyo ¿Una fiesta para ti mismo? ¿Y a quién habrá invitado Pocoyo a la fiesta? ¡Amigos! ¡Amigos, desde luego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirada, Pato! ¡Está hecho todo un bailarín! ¡Alto! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paras la música? ¡Juego nuevo! ¡Jugar! ¡Esto promete! ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Es un juego de pasar la pelota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya entiendo! ¡Hay que llevar la pelota! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo ¡Esto se anima! ¡Vamos, Pato! ¡Alto! ¿Alto? Pero Pocoyo lo divertido acababa de empezar ¡Juego nuevo! ¡Bien! Vale, Pocoyo quiere que todos saltemos a la patacoja ¿Saltamos todos juntos? ¡Vamos todo el mundo a saltar! ¡Vamos todo el mundo a saltar! ¡Ehm... Pocoyo! ¡Esto sí que parece divertido! ¡Vamos a aplaudir con la música! ¡Vamos todos! ¡Alto! ¡Pocoyo! ¿Qué pasa? ¿Por qué has parado la fiesta? Todo el mundo se estaba divirtiendo un montón ¡Pocoyo no! ¡Ah, ya entiendo! ¿Ha sido porque tus amigos no hacían las cosas que tú querías? Pero Pocoyo, tienes que dejar que todo el mundo se divierta a su manera Si no, ¿para qué se hacen las fiestas? Y además, no es una buena fiesta si no hay amigos ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo tiene que invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Invítalos otra vez! ¡Invítalos de nuevo! Lo siento ¡Alto! ¡Otra vez no, Pocoyo! ¡Era solo una broma, ¿no? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hay que divertirse siempre con los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Eli! ¡Viva! ¡Pocoyo! ¡Pajaroto! ¡Pocoyo! Abracadabra Hola, Pocoyo ¡Corre, ven! ¿Por ahí? Muy bien ¡Ah, ya veo! ¡Nos vas a hacer un truco de magia! ¡Estupendo! Nada por aquí, nada por allá Muy bien ¡Mira! ¿Dónde, allí? No veo nada ¡Ah, ahora sí! Has hecho aparecer esas cartas por arte de... ¡Por arte de magia! ¡Elige! De acuerdo Escojo una carta Y luego, con tus poderes mágicos ¿Adivinarás cuál es? Mmm... Vamos a ver Elijo el globo Pero no se lo digáis a Pocoyo Vale, Pocoyo Ya he elegido una carta ¡Qué emocionante! Si adivinas qué carta escogí Entonces es que eres un mago de verdad Perdón La casa ¿Le podéis decir a Pocoyo si esa era la carta que elegí? ¡No! ¡Esa no es! ¡No es esa! Inténtalo de nuevo ¿El coche? ¿Le podéis decir a Pocoyo si era la carta del coche? ¡No! ¡No es esa! ¡El globo! ¡Exacto! Elegí el globo, Pocoyo Lo siento No funciona Claro, las cartas no funcionan ¡No! Pocoyo dice que puede ser peligroso jugar con objetos mágicos Si no se es un mago auténtico Así que no toquéis nada Nada por aquí Nada por allá ¡Aquí está! ¡Una pelota! ¡Desaparece! ¡Ah! ¿Vas a hacer desaparecer esa pelota? ¡Sopla! ¡Qué emocionante! Esto, Pocoyo La pelota aún sigue ahí ¿Quieres que soplemos sobre la pelota para que desaparezca? Muy bien, soplemos todos ¡Ha funcionado, Pocoyo! ¡Ha desaparecido! Pero, ¿dónde está la pelota? ¡Ya veo! ¡La tiene pegada! Bueno, esto, Pocoyo Hemos encontrado la pelota Parece que todos quieren más, Pocoyo ¡Tu truco les ha encantado! Ahora ¡Habla, Cat! ¡Pocoyo! ¡Que es muy divertido! Perdona que nos riamos Pero es que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y es que eres graciosísimo, Pocoyo! Dicen que eres el mago más divertido Que jamás han visto en su vida Parece que están tramando algo Y están todos involucrados Todos excepto... Pocoyo, se está preparando algo especial ¿Por qué no vas con ellos? ¡No! Ah, es que estás enfadado Porque tus trucos de magia no han salido como tú querías, ¿verdad? No, magia Bueno, quizá no fueran magia Pero sí los números más divertidos que he visto en mi vida Escucha, estoy oyendo algo Mira a tu alrededor, Pocoyo Todos han venido a ver el espectáculo del mago más divertido del mundo ¡Si están todos! ¿Pero qué dices, Pocoyo? ¿Les harás un truco? ¡No! ¡Aplaudamos a Pocoyo! ¡El mago más divertido del mundo! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por sentirse bien con uno mismo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una aventura vikinga Hola, Pocoyo. ¿Qué estás leyendo? ¿Un libro sobre caballeros? ¡Ah! ¡Es un libro de vikingos! Veo que eres un vikingo maestro con la espada. ¿Pero contra quién estás luchando? ¡Croquen! ¡Contra el kraken! La lucha se te da genial, Pocoyo. Pero para ser un verdadero vikingo te falta un casco, un escudo y sobre todo, un barco. ¡Ajá! ¡Kingo! Ahora, mucho mejor. ¡A por el kraken! Perdonadme, chicos, es que Pocoyo es un vikingo y está muy concentrado porque va a enfrentarse al temible kraken. Pero, Pocoyo, ¿qué pasa? ¡No son vikingos! Ahora, mucho mejor. ¡Ya! Los valientes vikingos avanzan en su expedición. ¿Qué tienes ahí, Pocoyo? ¡Ah, claro! Es el mapa para llegar hasta el kraken. ¡Oh, oh! Parece que tenéis compañía. ¡Todos a sus puestos! ¡Chicos, cuidado! ¡Los tienen rodeados! ¡Ah, menos mal! Solo era Pajarito. Tranquilo, Pato. Estás a salvo. ¡Adiós, Pajarito! ¡Adiós, Valentina! ¡Sois unos tiburones estupendos! ¿Has divisado algo, Pocoyo? ¡Pato, algo raro está pasando! ¡Pato, Pato! ¡Ah, que con el casco no me oías! ¡Creo que algo les pasa a tus amigos! ¡Cuidado, vais muy rápido! ¡Pato, Pato, ¿estás bien? ¡Es Sirenoto el que canta! ¡Claro, son los cantos de Sirena! ¡Lo que tiene hipnotizados a Pocoyo y a Eli! ¡Muy bien, Pato, nos has salvado! ¡Oh, no! ¡Sirenoto se ha vuelto a despertar! ¡Muy bien, chicos! ¡Os habéis salvado justo a tiempo! ¡Aunque, ¿os habéis dado cuenta de que estáis volando? ¿Globos? ¿Cómo habrán llegado esos globos hasta aquí? ¡Un momento! ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Os han ayudado Pajarito y Valentina! ¡Creo que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Habéis chocado con algo! Chicos, ¿qué son esas burbujas? ¡Oh! ¡El Kraken! ¡Piquito! ¡Pero cuidado, Eli! ¡Qué... ¡Oh, no! ¡Ahora sí que habéis hecho que se enfade! ¡Ya sé! ¡Claro! ¡Qué buena idea! La música amansa a los Kraken. ¡Qué vikingos tan marchosos! ¡Que viva la música y las aventuras con amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pajaroro! ¡Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? Oh, perdona. Estás concentrado. ¡Ah! ¡Has hecho una tarjeta! ¡Es muy bonita! ¿Y has dibujado una...? ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños! ¡Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! ¡Mmm! ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Pocoyo! ¡Te ha salido redondo! ¡A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es! ¡Pato! ¡Veamos qué regalo prepara Pato para ballena! ¡Pato! ¡Esa tarta es muy apetitosa! ¡A ballena le van a encantar vuestros regalos! ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Oh, no! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! ¡Qué pez tan pez! ¡Pato! ¡Mmm! ¡Tu tarta! Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo. ¡Y aquí está ballena! ¡Pero es cumpleaños, ballena! ¡Ha sido un largo viaje, ballena! ¡Y todos tenían regalos increíbles para ti! ¡Eli iba a regalarte un magnífico globo! Pero desafortunadamente se reventó en el camino. ¡Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños! Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli están con ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo, amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Pocoyo, Pato y Eli! ¡Mibla! ¡Pajaroro! ¡Pajaroro! Las galletas de Eli ¡Mirad quién está aquí! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola! ¿Qué traes ahí, Eli? ¡Invitaciones! ¡Vaya, qué emocionante! ¿Quién puede decir a Pocoyo y a Pato a qué les invita Eli? ¡A una merienda! ¡Invita merienda! ¡Eso es! ¡Eli va a preparar una merienda! ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Eli? ¡Ah! Que Eli pone demasiadas normas en sus meriendas ¡Maldona, mandona! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ocupado! Última oportunidad, chicos ¿Nos gustaría ir a la merienda de Eli? Bueno, por lo menos Eli tendrá un invitado No hay nada mejor que una estupenda taza de té A excepción de una bandeja de galletas recién hechas Esas galletas huelen muy bien ¿No es así, pajarito? ¿Podéis decirles a Pocoyo y a Pato ¿Qué es lo que huele tan bien? ¡Las galletas! ¡Las galletas de Eli! ¡Eso es! ¡Mmm, delicioso! ¡Pero bueno! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¿Qué ocurre? Parece que Eli ha preparado otra tanda de esas galletas tan ricas Si hubierais ido a su merienda, estoy seguro de que las habríais probado ¡Hola! Eli y su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción Las galletas de Eli son lo mejor, lo mejor Sí, tenéis razón Eli pone demasiadas normas Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Fu! ¡Pobre pato! Escucha, Pocoyo ¿Por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? Estoy seguro de que lo hará ¡Balleta! ¡Balleta! Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Me va a dar galletas! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!